Corazón, yo soy tu amigo, corazón, jala conmigo, para que vuelva a vivir. Aunque tu amargura es mucha, despierta y vuelve a la lucha, vuelve con fuerza al latir. Corazón, no me abandones, despierta mis ilusiones, dame esperar. Cantas y fe, al fin la vida es un juego, vamos a probar de nuevo, con suerte no vaya bien. Ella nunca supo amarte, corazón, pa' qué engañarte, con algo que no ha de ser. No vale la pena nunca, que una vida quede tuya, por culpa de una mujer. No le temas a la vida, aunque te sangre una herida, no seas colar del dolor. No por amor te rebajes, corazón, no te merrajes, aguántate como yo. No. No. No.